¿Qué te vas a hacer? A la una. A la una. ¿Qué te vas a hacer? Sasha, ¿ven? ¿Ven? Déjame ver tus pompis, ¿ven? Ven, ven. Déjame ver. ¡Wow! ¡Qué barbilla! Ya, ya. Nomás quería ver tu color. Ese color. Tienes dos colores. Pareces un duvalín. ¡No! Di hola, papi. Hola, papi. No, 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 no. ¿Quieres una foto? Uh-huh. ¿Se tomó una foto?